El proyecto lo tenemos hace más de 7 años y a las personas que hoy en día ayudamos van más de 1.200 prótesis que entregamos. Si nos ponemos a pensar, una prótesis en Argentina está saliendo unos 10.000 a 15.000 dólares. Entonces, lo interesante de esto es que como las entregamos de forma gratuita, ayudamos a ahorrar un montón de plata, pero a la vez muchos chicos se transforman en superhéroes. Así que el proyecto y la idea de lo que hoy estamos contando en Historias que Inspiran, en este ciclo de charlas, es que los chicos con un poco de tecnología puedan ayudar a que más personas se transformen en superhéroes o que ayuden de alguna manera u otra a alguien en su contexto social. ¿Cómo es tu trabajo, tu proyecto? ¿En qué consiste? Mi proyecto es bastante lindo. Lo que nos dedicamos es a imprimir estas prótesis. Cuando hay alguien que la necesita, ya sea en Jujuy o en cualquier parte del país o en otros 44 países que hoy en día trabajamos, les pedimos una foto de su muñón sobre una hoja cuadriculada. Esa foto la recibimos en nuestra plataforma y la plataforma genera un archivo, un STL, como un Word, un PDF que imprimimos en una impresora 3D. Esa es la diferencia. Y ese archivo se imprime y se genera una prótesis a unas 10 cuadras o 20 cuadras de donde vive la persona que la necesita. De esa forma simplificamos un montón el tiempo, hacemos que una prótesis en vez de importarse se genere acá local. Y lo mejor es que en lo que es la tecnología nos permite ayudar a mucha gente en muy poco tiempo.